Hola, soy Guillermo Silva y es para mí un honor el tener la oportunidad de elaborar esta cápsula con motivo del onceavo aniversario de la partida del doctor Jorge Carpizo, con quien tuve la oportunidad de colaborar como parte de la Oficina del Abogado General en la concreción de diversos proyectos durante la última etapa de su vida. Les hablo de finales de 2010, 2011 y los primeros meses de 2012, etapa que fue particularmente ardua, pero también fructífera, y en la cual el doctor Carpizo dejó constancia de su capacidad, de su genio, también de su profundo amor y preocupación por México y esta universidad nacional. Muchas son las experiencias y enseñanzas que me dejaron esos años, pues con Jorge Carpizo cada reunión y cada charla constituían una oportunidad extraordinaria y única de ver trabajando y aprender de una de las mentes más brillantes con las que contaba nuestro país. Académico excepcional, hombre de una cultura vastísima, metódico, riguroso, que exigía cada vez más de sí mismo y de los demás, que inspiraba y movía con su ejemplo y convicción personal para abatir la indiferencia y la pasividad, actuando a favor de México, de esta casa de estudios, de las personas y el respeto a su dignidad. Fue que nuestro país atraviesa una época de polarización y en donde pareciera que la consecución de intereses personales justifica pasar por encima de los demás y violentar sus derechos. La figura de Jorge Carpizo se engrandece y resalta. Desde su generosidad para compartir sus conocimientos, su visión del mundo y su vasta cultura, hasta su convicción sobre la necesidad y conveniencia de reconocer el mérito y la capacidad de las personas. En él no cabía el egoísmo. Partiendo de ver la valía y lo que cada persona podía aportar a cada proyecto, construía equipos de trabajo eficaces y eficientes, a los que contagiaba de su convicción y entusiasmo por lo que se hacía. Siempre reconociendo, tanto el público como el privado, las aportaciones de cada quien, además de agradecer el trabajo y el compromiso mostrados. Si todas, todos y todes, pudiéramos ser capaces de incorporar en nuestra vida cotidiana esas prácticas comunes en Jorge Carpizo, de reconocer el valor en los demás, de asumir el compromiso de trabajar por lograr metas que produzcan un beneficio general, de actuar con convicción y honestidad, de encontrar el valor del mérito y la capacidad en personas y grupos, por encima de meras amistades o afinidades ideológicas, así como de agradecer y dar el justo valor al trabajo realizado, indudablemente nuestra sociedad y nuestro entorno serían mejores. Ya son 11 años de su partida, y cada día se extraña su presencia y lucidez. Sus ideas, capacidad y palabras siguen haciendo falta de muchas formas y en muchos ámbitos. Qué bueno que la universidad lo recuerde y que quienes tuvimos el privilegio de conocerlo, no dejemos que su obra y su legado se olviden, pues son un patrimonio no sólo de la Universidad Nacional, sino también de México. Muchas gracias. 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 Gracias.